Hagamos esto, como todavía no hemos hecho una discusión formal de la notación algebraica con los índices y los conjuntos, hagámoslo peatonal, ¿listo? Detallado, vamos a hacerlo detallado. Entonces, yo voy a decir que tengo tengo, esto todavía no son las variables, yo tengo crudo 1, crudo 2 y crudo 3, entonces voy a imaginar que a estas cosas las voy a llamar C1, C2 y C3. También tengo gasolina 1, gasolina 2 y gasolina 3. Entonces, aquí tendré gasolina 2 y gasolina 3. Y, ¡ay! Espérense, ya sé qué podemos hacer. Hacer un poquito más de espacio aquí. Y yo a estas diría que son G1, G2 y G3. Entonces, ojo con las variables, miren. Las variables son, ¿cuántos barriles de crudo 1 voy a usar en una mezcla para hacer gasolina 1? ¿Cuántos barriles de crudo 1 voy a usar en una mezcla para hacer gasolina 2? ¿Cuántos barriles de crudo 1 voy a usar en una mezcla para hacer gasolina 3? Entonces, yo realmente voy a tener aquí, creo que 9 flechas, ¿cierto? Bueno, luego desde crudo 3 hasta gasolina 1, crudo 3 a gasolina 2 y crudo 3 a gasolina 3. O sea que me voy a ir por la fácil, ¿sí? Y le voy a poner, cada flecha es una variable, ¿está claro? ¿Sí? Entonces le voy a poner CG, ¿sí? Entonces esta variable será C3, G3, porque sale del crudo 3 y llega la gasolina 3. ¿Sí lo ven? No las voy a marcar todas, pero si yo dijera, por ejemplo, esta de aquí que estoy marcando en rojo, ¿cuál es? C3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, listo. Entonces, en general, yo voy a marcarlas de esta forma. Voy a decir que las variables son C1, G3, es barriles de crudo 1 que mezclo para hacer gasolina 3. y hago en este problema puedo hacer todas las combinaciones de crudo con gasolina con gasolina. Por eso tengo 9 variables, ¿listo? Porque son 3 crudos que puedo mezclar para producir 3 gasolinas, ¿listo? Bueno, hasta allí estamos bien. Ahora, la restricción que nos interesa en este momento es la del octanaje o la del azufre o la 2. La 2. Entonces, vamos a hacer octanaje para gasolina 1 y azufre para gasolina 3. ¿Listo? Por ponerla de ejemplo, pues. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer las restricciones. Restricciones. Y voy a decir que mi primera restricción será 1. Garantizar Garantizar que los crudos usados para hacer gasolina 1. Porque dijimos que el ejemplo era con 1, ¿cierto? Para hacer gasolina 1 deben tener un octanaje promedio de mínimo, ¿cuánto decía? 10. ¿De 10? Listo. De mínimo 10. Un octanaje promedio de mínimo de esquivo. ¿Listo lo que hicieron? Uy, llegó temprano. Gracias. Bueno, hagamos este y bajamos. Entonces, ojo, miren, hagan de cuenta, yo creo que de verdad es así. ¿Alguien es ingeniero químico acá? Yo creo que los octanos son unas moléculas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero garantizar un octanaje promedio, fíjense, la forma de hacerlo es ver cuántos octanos aporto yo a la mezcla y dividirlo entre cuánto hay de mezcla. ¿Ya? Es como que yo dijera, por ejemplo, que yo quiero garantizar que en una mezcla que yo voy a hacer tiene que haber al menos 100 miligramos de azúcar o 100 gramos de azúcar por litro de agua. ¿Sí o no? Y yo tengo tres fuentes de agua, una que tiene tal cantidad, tiene, por ejemplo, tiene 10 miligramos de azúcar por litro de agua, la otra tiene 1000 miligramos de azúcar por litro de agua y la otra tiene otra cantidad. Entonces, en la mezcla para saber cuántos gramos de azúcar hay por litro de agua, yo tengo que poner arriba cuánta azúcar entró y abajo cuánta agua entró. ¿Sí? ¿Cuántos octanos entran en la mezcla? Lo puedo calcular sabiendo cuál es el octanaje del crudo 1 y lo multiplico por cuánto crudo 1 eché. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa cuenta. Acuérdense que estoy armando gasolina 1. Entonces, crudo 1 que va a dar a la gasolina 1. ¿Ese cuántos octanos tiene? 12. 12. Entonces, aquí voy a multiplicar por 12. más ¿cuántos octanos tiene el crudo 2? 6. Entonces, ojo, aquí va 6. Crudo 2 que va a hacer gasolina 1. Porque, fíjense, es muy importante que recordemos, solo estoy haciendo gasolina 1. ¿Ya? Más ¿cuántos octanos tiene el crudo 3? 8. Entonces, un 8 crudo 3 que voy a mezclar para hacer gasolina 1. y esto lo divido entre el total de barriles de gasolina que yo estoy incluyendo en la mezcla o que la mezcla tiene. Lo que la mezcla tiene de gasolina es ¿cuántos barriles de crudo 1 mezclo para hacer gasolina 1? Más, ¿cuántos barriles de crudo 2 mezclo para hacer gasolina 1? Más, ¿cuántos barriles de crudo 3 mezclo para hacer gasolina 1? Entonces, ojo, voy a poner unas etiquetas aquí. Yo voy a decir que esto son los octanos totales de la mezcla y esto de aquí abajo son barriles totales de la mezcla. Ya saben que a mí no me gusta escribir más de lo necesario, entonces, barriles totales de la mezcla. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que el contenido o el octanaje de la mezcla es ¿cuántos octanos hay sobre cuántos barriles hay en la mezcla? Y eso tiene que ser mayor o igual que 10. Es lo que me dicen, ¿cierto? Entonces, voy a copiarme esta partecita acá, este término. Lo voy a poner aquí. Y la restricción mía será esto de decir igual mayor o igual que 10. Ojo, ahí ya está la restricción pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene? No es lineal porque estoy dividiendo unas variables sobre otras. Mortal. ¿Sí? Entonces, ojo, hay una garantía matemática aquí, es que recuerden que siempre hemos dicho que las variables que vamos a usar en estos problemas son variables no negativas. Mi garantía matemática, entonces, es que el denominador de este fraccionario es no negativo. Entonces, yo puedo multiplicar ambos lados por ese término, por ese valor, como si yo dijera voy a tomar lo que está abajo y lo paso al lado derecho de la restricción. ¿Ya? Eso lo puedo hacer sin cambiar el sentido de la desigualdad porque el término es positivo, el término no es negativo. Entonces, cuando yo tenga estos problemas de promedio, de porcentaje, de mezclas, lo que debo hacer es lo siguiente. yo debo tomar esto así, ¿cierto? Y yo realmente voy a hacer esta operación. ¿Listo? Y, ojo, más adelante cuando ya estemos pues poniendo en el computador los modelos, conviene dejar todos los valores que tienen variables a la izquierda. ¿Ya? Entonces, yo ahí diría, por ejemplo, fíjense, quedaría 2, quedaría 4, menos 4 y quedaría menos 2 también, mayor o igual que 0. ¿Sí? Yo pasaría todo este otro lado derecho a restar acá. entonces me quedaría 12 menos 10, 2, por C1, G1, más 6 menos 10, menos 4, vamos con signo menos, menos 4 por C2, G1, y 8 menos 10, menos 2, C3, G1, mayor o igual que 0. sí, porque sume y resten. Entonces, por eso a veces se han fijado que cuando uno está haciendo, por ejemplo, las soluciones gráficas o esto, le dicen, tenga este problema, X1 menos 3, X2, y no es 5, pero ¿por qué menos 3, X2? puede venir de una restricción como esta, fíjense que ahí tengo solamente C1, G1 es positiva y los otros términos son negativos, porque vienen de todo ese desarrollo del promedio del octanaje, ¿listo?